Gracias por continuar con Noticias Telemicro. El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, desmintió hoy que haya mandado a votar por un candidato distinto a Miguel Surún Hernández, como afirma una circular a través de las redes sociales. Fernández, a través de la red social Twitter, dijo en el primero, dice, desmiento de forma categórica la comunicación o circular donde se me atribuye solicitar a miembros del PLD votar por un candidato determinado en las elecciones del Colegio de Abogados de República Dominicana el próximo sábado 2 de diciembre. A través de un segundo post, dice nuestro respaldo irrestricto al doctor Miguel Surún Hernández, quien encabeza la plancha número uno en las elecciones del Colegio de Abogados de mañana sábado. Termina la cita, esto en referencia a esta circular de que Leonel Fernández había mandado a votar por el otro candidato. Bueno, y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial entregó siete casas de bajo costo a igual cantidad de familias de escasos recursos en el sector Nuevo Amanecer en el hipódromo municipio Santo Domingo Este. Con estas viviendas suman ya 18 las entregadas de un proyecto de unas 27 que se encuentran en ejecución en ese municipio. Las viviendas cuentan con dos habitaciones, un baño, galería, sala, comedor, lavadero, entre otras comodidades. En los últimos días ha entregado 18 casitas para igual número de familias de este sector empobrecido del hipódromo de Santo Domingo Este. Y dentro de esas casitas hoy precisamente estamos entregando siete. Enhorabuena para los agraciados con estas viviendas. En tanto, el bulevar de la avenida 27 de febrero en esta capital dominicana específicamente, pues allí en el corazón de la capital sigue sin dolientes y en total abandono. La obra que costó al Estado Dominicano alrededor de 68 millones de pesos, no es al parecer de interés de ninguna autoridad. Osiris Mora nos ha preparado un reportaje sobre la condición millonaria, cómo se encuentra esta obra de el bulevar. Veamos. En condiciones de abandono está el bulevar de la avenida 27 de febrero, obra inaugurada el 29 de marzo del año 1999 por el entonces presidente Lionel Fernández. El paseo peatonal que ocupa casi un kilómetro de extensión, pasando por encima del túnel ubicado entre las avenidas Abraham Lincoln y Winston Churchill, fue concebido para ser un museo al aire libre, donde se puedan exhibir obras de artes dominicanas, pero hoy en día se ha convertido en todo un vertedero y hogar de indigentes. Yo tengo que amanecer aquí porque a veces no consigo pagar una habitación. Tú me entiendes, a veces me acuesto ahí en esa media luna y pido de basura por todos lados. En tres periodos como alcalde, Roberto Salcedo le dio de lado a la problemática. En el espacio público solo se observan zafacones rotos, baños deteriorados, los cuales son usados como depósito de basura, así como losetas destruidas. Para muchos debe ser rescatado lo más pronto posible por el ayuntamiento del Distrito Nacional. El boulevard siempre ha pertenecido al Ministerio de Obras Públicas. Nosotros ahora estamos en conversaciones para retomar este tema. El Poder Ejecutivo tiene un proyecto vial en la avenida 27 de Febrero, por lo cual cualquier intervención que no sea trabajada en conjunto se puede desperdiciar los recursos. Todo lo que esté dentro de la ciudad, nosotros tenemos el interés de buscar una solución. Pero a esta respuesta del alcalde David Collado, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, dijo que el rescate del espacio no es de su competencia. Eso es del ayuntamiento. Pero el ayuntamiento nos dio esa información de que todos tienen esa obra. No, 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 no es así. Pero tiene el Ministerio de Obras Públicas. No es así, no, no, ninguno, ninguno. No es jurisdicción esta. Esta obra la cual contaba con estafetas comerciales, las cuales servían diferentes opciones y servicios a las personas que aquí acudían, las mismas han sido desmanteladas por malhechores. Para el destacado urbanista y presidente del Centro de Innovación Atabey, Domingo Contreras, el boulevard de la avenida 27 de Febrero, ya no puede ser en su totalidad lo que una vez fue. Solo puede ser una pieza paisajística, porque su ubicación en un lugar de tanto alto tráfico, de tanta contaminación de esmo, no puede ser un lugar como en principio se concibió un sitio para que la gente vaya, esté. El imponente reloj, que es una de las obras de artes que identifican este espacio, luce oxidado y el mismo es lugar de albergue de los que no tienen donde dormir. Para muchos, el no uso del boulevard se debe a su ubicación, por estar en una de las avenidas principales de esta capital. Y esto siempre es una curiosidad, los mismos vendedores de la zona, tú ves como lo que consumen, la basura que consumen, vuelven y la tiran ahí y las autoridades se han hecho de la vista gorda concerniente a esto. Que acuda a esto, que lo ponga lindo, que le meta luces y que arreglen esto como debe de ser, porque aquí pueden poner varios negocios y esto es una atracción para los niños y cosas de juego, pueden ponerle. Lo cierto es que la obra que llenó de esplendor gran parte de la avenida 27 de febrero hoy se encuentra en ruinas y en las noches los transeúntes temen cruzarlo por temor a ser asaltados. Y este boulevard de la avenida 27 de febrero, el cual fue diseñado por el arquitecto Dani Pérez, pareciera ser que para las autoridades no existe. En un trabajo especial para Noticias Telemicro, Osiris Mora. Gracias a nuestro compañero Osiris Mora, qué pena que no se dé el debido mantenimiento a estas infraestructuras millonarias en pleno Distrito Nacional. Bueno, ahora nos vamos nuevamente a la Cancillería Dominicana, todos a la espera de qué sucederá hoy en el diálogo por la paz de Venezuela. Si Omar Abrito está en vivo con lo que ocurre, paso contigo adelante. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Y continúa la gran expectativa en torno a este encuentro que se lleva a cabo aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana entre el gobierno venezolano y la oposición de esta nación. A su llegada, miembros de la oposición dijeron esperar que este diálogo sea fructífero y que dé salida a la crisis humana, las condiciones de comida también, que se mejoren allá en Venezuela, también medicina y la salida de los presos políticos. Escuchemos las declaraciones de Julio Borges, diputado ante la Asamblea Nacional. Con la presencia de la comunidad internacional, con la presencia de cinco gobiernos que están hoy apoyando al pueblo venezolano y venimos hoy determinados a luchar por los derechos básicos de los venezolanos, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al voto, derecho a la democracia. Bien, aunque se desconoce los puntos que el gobierno venezolano pretende traer a este diálogo, se presume que sería el reconocimiento ante la Asamblea Nacional y el levantamiento de las sanciones internacionales a funcionarios venezolanos. Decir, Rafaelina, que este encuentro se lleva a cabo a puertas cerradas aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Por el momento es toda la información, pero por supuesto estaremos dando seguimiento al tema. Retorno contigo. Muchísimas gracias, Omar Abrito. Todos esperando, por supuesto, se llegue a un diálogo exitoso por el bien de los venezolanos y todos. Nos vamos de esta manera a la pausa comercial y al regresar, pues les contamos cómo el Grupo Telemicro da inicio formal a la Navidad con todos nuestros empleados. Ya les contamos. No se vayan.